Pero un huevo así, revuelto en su presentación, más pura es de que... ¡Pah! Si yo pudiera hacer Thanos y hacerla así, lo borraría, lo siento a todos los amantes del huevo. Hola, yo soy Oscar Banda, todos me dicen banda. Soy diseñador, director creativo y también a veces el mejor aliado en los equipos, I guess. Hay proyectos en los que trabajo, Mad Kids, la marca Mad Kids, junto con Michi y Mario, shout out, y obviamente a todo el team. También tengo el proyecto Imaginary Studios, saludos a Fede. Y ese proyecto es un estudio, pero también ahí hay otro proyecto dentro de ese proyecto, se llama Open Studio, que es sesiones de DJs con vinil, para todos los entusiastas. Y otro proyecto, también Yedra, shout out a Diego. Yedra es como un team de diseño y creativos, creativos, creativos. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una T-shirt, ¿verdad? 2XL, delicioso, muchas gracias, Neck. Nice. Acá está la prueba en el 2XL oficial, ¿no? Este, está chido, siempre es más cómodo el Oversize, ¿no? Bueno, entonces esta es la T-shirt, está blanca, clean. El Neckr me pidió unos diseñitos y hizo un mix con Anxiety. Entonces van a ver un interesante, como, crossover, ¿no? Podríamos decir que es un crossover, I guess. Crossover, ok. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Entonces, a veces yo tengo un dilema con los diseños de las prendas, porque los diseños chidos que son en la espalda, pues no los ves, ¿no? Nada más lo ven las otras personas, entonces dices, es que quisiera estar viéndolo yo. Entonces, no sé si logro diseñarla toda solo de frente, pero voy a intentarlo. Tenemos por aquí un loguito de Yedra, un loguito de Mad Kids, por Anxiety, estos dos carnales, Anxiety version y Bando de Cat version original, y este murcielaguillo. Ok, este murcielaguillo está curado, me acuerdo que lo diseñé o llegué a él en la pandemia, entonces por eso hice un murcielago. Supongo que ese fue mi logo. Bueno, ese fue mi logo durante la pandemia en proyectos. Yo creo que varia gente lo oyó. Está chido. Mal recuerdo la pandemia, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno. Shit. Creo que la canción, ¿eh? La verdad, tengo un fun fact de mi rap. No estoy muy... No, sí, no es que esté muy orgulloso, pero está curado. Claro, en mi rap de Apple Music, Spotify y esas cosas, me salió una rola del Steve Lacey, pero un vergo de veces fue la más reproducción. O sea, como si hubiera escuchado esa rola nada más durante un año. Entonces, supongo que puedo aguantar con la rola. Si la puedo elegir yo, mejor. Porque luego la comida, siento que el agüitas, ¿no? Puede estar muy chida. Cierta comida puede estar bien rica y luego le quitas su sazón y la terminas odiando, ¿no? Tal vez voy a poner los tres logos al frente de letras para que solo haya letras al frente. Aquí con estas de Mad Kids están como de arquito, entonces mi orden va a ser primero Mad Kids. Shout out Mad Kids. Con mis otros dos hermanos fundadores de la marca tenemos muchos roles, ¿no? Creo que al punto de un rol se ha vuelto así como un diamante, ¿no? Tiene demasiadas matices. Pero creo que mi rol principal es la dirección de arte, ¿verdad? Obviamente muchos se podrían casillar a ser como director creativo u otro tipo de cosas. Digo, obviamente todos esos puestos se tienen que ganar, ¿verdad? Con experiencia y tiempo. Más allá, obviamente, de decirlo, pues aprendes un montón de cosas. Pero creo que el fuerte es esta parte de la dirección de arte, lo que más me gusta, ¿no? Cómo la marca hacia dónde va visualmente y hacia dónde quiere llegar visualmente, ¿verdad? Y también experimentando un poco ahí con la identidad y pues todo lo loco que han visto. Pero a veces también me toca barrer. Está chido. Cuando quieres darle amor, ¿no? De que me voy a echar una barrida, voy a limpiar. Me gusta limpiar, ¿sabes? De que me gusta más relajante. Ajá, ya más perso. Pones unas rolas, limpias y después te quedas de que, ah, nice, yo lo limpié, ¿no? Pues llevar una marca está... Lo compartimos, ¿no? Este... Creo que somos... Estamos en ese camino, NEC, hablando con el Sairi, ¿no? Como cómo vives. Pues sacar tu marca al público y ver qué es lo que quiere el público, pero también hacer algo que la marca quiere proponer. Entonces, un balance ahí interesante de entenderte con la audiencia y con la marca, ¿no? Como un diálogo que pasa entre playeras, ropa, pero... Pues en mi postura también hoy en día pues es como cuidar... Ya no es tanto un bebé, yo creo que es más como cuidar a un niño, ¿no? Desde tres años a cinco años. Entonces, a lo mejor igual el bebé llora en la noche, pero luego ya deja de llorar. Pero ahorita que ya está un poco más grande a veces puede darte mucha felicidad, pero a veces también te puede dar dolores de cabeza. Entonces, es un poquito como eso, ¿no? Como estar cuidando ese trip en aspectos de... No solo del arte, no solo de la imagen y la identidad, a veces también de la gente, ¿no? Entonces, eso es para mí llevar una marca. Ok, entonces ya tengo los tres logos de aquí enfrente. Nice. Va a quedar Mad Kids, Enseiri y luego Yedra. Creo que se puede ver chido que estén aquí los tres. Es por aquí, ¿verdad? Voy a usar la reglita aquí del cuello que está muy chida. Malamente a veces no la uso, pero... A veces está chido, ¿no? Nada más dejar caer el lugo y es de que va por ahí, ¿no? Más o menos. A veces lo puedes poner hasta acá arriba, exacto. Entonces puedes jugar. La verdad, yo... algunas veces sigo reglas y algunas veces no. O algunas veces me funciona saber que existen esas reglas para ver cómo puedo twistearlas, ¿no? De que... Una vez hicimos una playera en Sairi y en el trip shop, ¿no? Que te dije... Voltea al logo a ver qué pedo y está ahí. La neta, ¿quién es la que lo usa más? Entonces... Pues mi último proyecto que fue de la mano con Pato, Doxila, saludos, shout out. Y Jessica, también, shout out. Ellos tienen un proyecto que se llama Hi-Fi Records. Y con Imaginary creamos este concepto que es open studio, ¿no? Al final es abrir el estudio para que la gente venga a conocerlo. Pero quisimos hacer una fiesta de vinilos, ¿no? Como dar ese feeling de que, ah, tú traes tus cinco discos o diez discos y te toca tocar treinta minutos, cuarenta minutos. Y yo le quería dar también el twist medio fashion. Pato le dio todo el twist pues de la cultura de los gears, ¿no? Del vinilo y de todo este trip junto con Jessica la experiencia de audio. Entonces, como que para mí eran unas fiestas underground, ¿no? Unas fiestas underground, perdón, fashion. Y se armó chido. Fueron tres emisiones, hubo tres emisiones. Este, estuvo divertido y pues este año queremos hacer una más grande, ¿verdad? Creo que en la última fueron como ochenta o noventa personas, pero, porque estaba limitado el lugar en el estudio y luego se pone todo loco, güey, se hace un desmadre, ¿no? Sí pasaron dos, tres cosillas, pero se soluciona, ¿no? De que se tiró algo o bla, 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 ¿no? Pero este año me gustaría hacer uno más grande en otro lugar, entonces es un proyecto muy cool, más acercado hacia la música, pues como sentirte como morro, ¿no? Caminando de que con unos discos, ¿no? Así como estuvieras en, ah, no, ochentas, noventas y es de que, a ver qué pedo, a ver quién escucha mis discos. Este es el trip, es mi proyecto más reciente. Mi comida más odiada, voy a empezar con mi comida más odiada porque lo favorito es más difícil. No, no la odio así tampoco tanto de que, ah, o sea, sí me, no la puedo consumir, me caga el olor a veces, me caga verla, jajaja, pero la consumo en otras presentaciones sordas y esa comida es el huevo, ¿no? El huevo, por ejemplo, el huevo, el huevo, pues obviamente me como un pastel, tiene huevo, me como un chile toreado, ¿no? ¿Cómo se dice? No, relleno, ¿verdad? Bien, como un chile relleno y pues tiene huevo, ¿ok? Arroz chino, pues chido, ¿no? Huevo, pero un huevo así revuelto en su presentación más pura es de que, ¡pah! Si yo pudiera hacer Thanos y hacerla así lo borraría, lo siento a todos los amantes del huevo, I'm sorry, pero también hay personas que como yo lo odian, así que, pues manden un mail si se quieren unir a los haters del huevo, ¿no? Lo voy a poner al final. Y la comida que más me gusta, creo que es la hamburguesa, la hamburguesa sabe muy chida, o sea, no falla, podría pensar, digo, está muy básico decir que el sushi, no, pero el sushi es como que una experiencia aparte, o sea, si elijo algo, algo que no falla, es una buena hamburguesa, aunque bueno, a veces hay gente que sí la falla, entonces está un poco sad, pero hamburguesa está chido, la hamburguesa, si hacen hamburguesas o algo así, amén. Vamos a hacer la espalda ahora, y aquí me gustaría ponerle a todos los monillos, ahorita se los voy a presentar, gracias al Necker y Anseiri por facilitar los gráficos, este, ahí me enviaste, me dijo Necker que le enviara gráficos, entonces le hice ahí una lluvia de logos y le hiciste unos muy buenos, bello, muy bien, bueno, entonces, tengo aquí muchos gatos, ok, bueno, este gato, junto con este gato que era su primo, versión Anseiri, se me ocurrió, hice este personaje un poquito antes de la pandemia, entonces luego iba empezando la pandemia, pero todavía no sabía si iba a haber pandemia, ¿no? Sacan que México estuvo así en ese momento, y nada, estaba platicando con un amigo y él lo modeló en 3D, saludos al Rodrigo, shout out, y le decía de que estréen, voy a hacerlo mono, porque teníamos el modelo y todo el pedo, pero, pues es más costoso, ¿no? Hoy en día creo que es un poquito, pues más sencillo, ¿verdad? Ya hay más opciones, pero hace unos tres años estaba un poquito más limitado, y nada, se lo armó en 3D, quedó con madre, le dije, ¿qué te parece si en vez de hacer los monos hacemos un cuadro, ¿no? A mí me encantan los cuadros y es como tener un toy gigante, pero en un cuadro y lo cual ya se en tu estudio o algo así, entonces hicimos esta campaña del bando de Kat y salieron, bueno, inició con este güey, así como que enojado en unos prints y luego estos ya en un cuadro completo en madera y vidrio, en varias presentaciones, ¿no? Uno como tipo normal, uno de puro músculo, Como de esqueleto, uno de humo, etcétera, etcétera. El lecker tiene uno, tú tienes uno que hice agujerado, ¿no? Sí. Ese nada más hice ese, güey, ese es el único, entonces tú tienes el único agujerado, güey. 101, sí. Así que vamos a empezar con estos güeyes. Esa es la historia del bando de Kat y esta es la historia nueva del Insightly Kat. Está lindo, está amable, me gusta el güey. El primo chido, güey, exacto. Con madre, sí. Sí, el que no se preocupa por otras cosas, ¿no? Sigue siendo morros, de que, sí, let's go, güey, al chile. El que, así como pienso que me veo, ¿no? ¿No? Así es el meme. Pues empezando por donde muchos, así como de mis contemporáneos, podría decir, o mis compadres, primos, amigos, por el graffiti. Empecé por el graffiti cuando estaba en la secundaria. Empecé haciendo graffiti, escuchaba mucho hip hop, entonces entre clases escuchaba hip hop, tenía un crew, era parte de un crew y hacíamos bombas. A mí siempre hemos gustó hacer bombas y los cartoons, entonces ese fue donde empecé. Yo creo que un poquito tiempo hacia adelante empezó a evolucionar a hacerlo en la compu, Así no me tenía que limitar a rayar un lugar, podría hacer más, 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 más diseños cada vez. Pero siempre me gustó también la ropa, ¿no? O sea, creo que de morro me compraran ropa chida mis papás, tampoco no de que high-end ni nada, sino tenían un buen gusto, pero siempre como que me dio trip de que, no sé, me compraron una playera y mi Neutrón sacas de que así full print o una de Pokémon, me acuerdo una de Pokémon que era la Pokébola en medio y a los lados de que Pikachu, Charmander y todas sus evoluciones en círculo y dije, ese diseño, ese diseño lo usaría ahorita, ese diseño sería el más vendido de Pokémon y creo que era pirata, ¿eh? Eso es lo peor, o estaba bien... No, no, es mejor, pero peor para Pokémon. Idiotas ellos porque era pirata y le hicieron bien chida de calidad bien y era un diseño c******. Entonces, esa fue mi inspiración, fue evolucionando a lo gráfico y un poquito después así a conocer artistas como Murakami, como Virgil, como Koss, como Kunle Irak, ahorita, Shadow Irak, y más artistas, ¿no? en el medio que me dejaron entender que pues puede ser un mix de varias cosas, ¿no? Un diseñador, pues al final tú lo vives en la música, ¿no? Todas las ramas a las que se puede abrir. Obviamente siempre hay un rango porque te especializas en algo, pero está chido tener un buen rango y conectar con gentes que tienen más rango y hacer proyectos más completos, ¿no? Y algo que me inspira o en lo que yo me inspiro, no sé, me gustan mucho los logos así en una sola tinta, o sea, como que muchas de las cosas con las que empiezas es el dibujo directo, ¿no? El contraste del blanco y negro, o sea, creo que cuando hago un diseño o veo una idea y la veo así en blanco y negro y digo, se ve un mierda. Ya pasó la prueba porque probablemente en color se puede mejorar, ¿no? Entonces, esa es un poco mi inspiración. Ok, entonces, vamos a poner el murcielaguillo, los gatos, hermanos, los primos juntos. Ahí está. Excelente. Excelente. Como si este güey estuviera bajando con ellos y creo que tenía otro de ensayo, no, está este. Aquí tenía unos chiquitos. Ah, tengo uno brillante, güey, me dejaste uno brillante. Nice. Este puede estar aquí en medio. Shit. Ya sé, ganó más tranqui estaba, güey. Supongo que la de los pies. Supongo, porque, porque en las manos bien ansioso, de que, no me muerdo los uños tenga hace tiempo, pero, si estuviera todo rojo y ardiente, no puede hacer nada. En los pies también, ¿verdad? Pero, supongo que crecen más fuerte las uñas y entonces están más mamadas. Ahí es. Te mamaste. Ok, vamos a poner estos güeyes aquí, los tres logos de Enzairi, los gatillos separados. Excelente. Este gatillo, no sé dónde ponerlo. Tal vez aquí en medio. El primillo bebé, exactamente. Podrían estar así como alineados cada uno. Ahí están. Primos en las orillas, logo Enzairi, logo Enzairi y arriba el murciélago. El ms, el primito que se ha desconectado el control. Está jugando, güey, sí, el vato. Y tú sí, vas con madre, bro. Y te haces así replay, ¿no? De la computer y el vato así de que me embola, me embola ese primo, shout out a esos primos. Luego ya se dan cuenta unos años después, bueno. Ya está disponible la tienda Enzairi, échale un vistazo, buena mierda. Está con madre el proyecto, shout out Necker, métanse al link, vean, cada vez que estén saliendo modelos nuevos, está muy cabrón poder comprarle al artista directamente y apoyar a la marca directamente. Obviamente, gente como nosotros nos preocupa la calidad. Siempre dar como que una propuesta de diseño chida, Enzairi lo tiene. También visiten madkids.mx Buena mierda, siempre update, siempre cosas nuevas, siempre cosas top. También está la tienda en Centrito, si le quieren caer, es su casa, foto, cotorrean, conozcan al team, está chido. That's it, madkids, mi Instagram, clubasnap, that's it. ¡Chill! ¡Gracias! ¡Ándale, cocino! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Huevo perro! 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 Gracias por ver el video.